a quien tengo en la línea. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Azucena. Efectivamente vino de nueva cuenta el presidente de la República, López Obrador, a enclaustrarse en la zona naval. Allá adentro estuvieron todos con sus zapatitos limpios, resguardados con militares, otra vez no recorrieron ni una sola colonia, no escucharon a familiares de desaparecidos, y solamente con sus cuentas alegres. Están anunciando que no hay un plan de reconstrucción realmente, que no van a construir viviendas. Es el rásquese con sus uñas, cada quien le reparten dinero, no hay logística, no hay estructura, no hay orden, y cada quien rásquese con sus uñas, básicamente. Así lo dijo textualmente el presidente de la República, que va a dar un apoyo económico porque no es ciencia construir una casa. Es un insulto. Pero además, un insulto más, el que haya venido a celebrar el aniversario de la Armada de México en Acapulco cuando nuestro pueblo Azucena está devastado. O sea, seguimos llorando a nuestros muertos y seguimos clamando por nuestros desaparecidos. Pero déjame preguntarte algo, ¿cómo explicar que tan poquita gente en la manifestación? Bueno, es problema de comunicación. Mucha gente, más del 90% no tiene todavía internet aquí en Acapulco, y son cifras alegres las que están dando. Hay un chaquete enferma por la crisis sanitaria que no se tocó y no lo quieren tocar. Hay una crisis sanitaria que jamás habíamos vivido aquí en Acapulco. Montañas y montañas de basura en todas las colonias. Ellos mismos han reconocido más de 600 mil toneladas de esporro y de basura con un olor pestilente, con un olor fétigo, con un tufo a muerto. Entonces, esta crisis sanitaria nadie la toca. Hay gente enferma de la piel, del estómago, de las vías respiratorias. Es eso también la causa. Están diciendo que ya el 90% tiene agua en Acapulco y es una mentira. O sea, si no tienen un plan de reconstrucción, si están hablando que van a dar migajas realmente y que no van a reconstruir viviendas, menos van a reconstruir escuelas y hospitales. ¿Cómo te explicas la ausencia, el silencio de los alcaldes, por ejemplo? Pues es la sumisión, es la sumisión, la abyección y es el no querer tocar ni con el pétalo de un reclamo al presidente de la República, a López Obrador. Finalmente ustedes pedían ser escuchados y pues no sucedió. No, hay una indolencia total, Azucena. Se están burlando, vienen de burla en burla. Se burlaron de nuestros muertos diciendo que eran unos cuantos. Se siguen burlando con esta indolencia. Hoy ponen una corona 30 días después cuando ni siquiera tuvieron la sensibilidad de declarar un solo día de luto nacional. No te vayas, Ramiro. Déjame cruzar el corte, por favor. Gracias a Ramiro Solorio, activista ya en Acapulco, integrante de este movimiento. Acuérdate, Acapulco. Pues nos decías, Ramiro, las autoridades están tratando de dar una imagen de Acapulco, pues que no necesariamente es 100% cierta. Sigue habiendo mucha devastación, muchas necesidades, muchas personas desaparecidas, otras personas que fallecieron y que no han sido reportadas, mucha basura, enfermedades, etc. Y bueno, pues el presidente otra vez no recorrió ninguna de las calles. Dice que porque le van a mentar la madre, por los provocadores. Y bueno, pues ya regresó a la Ciudad de México, Ramiro. Sí, así es, Azucena. Vinieron a poner una corona, pero no escucharon a familiares desaparecidos. Vinieron a poner una corona, pero ni siquiera tuvieron la sensibilidad de declarar un solo día de luto nacional. Y respecto a lo que dice Azucena, efectivamente, Acapulco está devastado con una crisis sanitaria. Pero también hay que subrayarlo porque traen una narrativa que pretenden engañar a la gente. Acapulco está tratando de reactivarse gracias a la sociedad civil, gracias a los prestadores de servicios turísticos, a los empresarios, a los comerciantes, a los turisteros, a los hoteleros, a los restauranteros, que con sus propios recursos, sin recibir un solo peso del gobierno, están abriendo sus negocios, están tratando de reactivar la economía, están tratando de obtener ingresos, están haciendo un gran esfuerzo. Es gracias a ellos que Acapulco se ve que está tratando de abrir, pero no es por un esfuerzo institucional, no es por un plan de reconstrucción, no es por un plan de reactivación nacional, no. Es un esfuerzo local de la gente, desde abajo de la sociedad civil, empresarios, comerciantes, prestadores de servicios turísticos, que están echándole de todos los niños todas las ganas para sacar adelante Acapulco. No se ve ningún apoyo del gobierno federal, no hay un plan de reconstrucción, y ahora se deja el garete a la deriva, o sea, más de 250 mil familias que perdieron sus viviendas, ahora se les dice que no se les va a reconstruir nada, que se les va a dar ahí dinero, porque no es ciencia construir una casa, entonces se deja todo a la deriva. No aprendimos nada, pues suerte, suerte Ramiro, y un abrazo para todos allá en Guerrero. Gracias Ramiro. Gracias.